¡Tulia, adiós! ¡Tulia! A ver con las palmas arriba, arriba, arriba Espíritu Santo, Espíritu Santo Ayúdame, Señor, con tu poder Espíritu Santo, Espíritu Santo Ayúdame, Señor, con tu poder Si vienen las luchas, si vienen las pruebas Consuélame, Señor, con tu poder Espíritu Santo, Espíritu Santo Consuélame, Señor, con tu poder Pero como gozo Y el enemigo, como sufre ¡Gózalo, mi hermano! ¡Gózalo, adiós por siempre! No me dejes, no me olvides Ciertos al balón Muchas cosas En tu merced Oye mi clamor A ver, un poquito más suerte Un poquito más suerte hermano Ahora cantando suerte, hecho No me dejes, no me olvidé A ver, mujeres Tierno, salvador ¡Qué bonito lo escucha! Muchas cosas tu merced Oye mi clamor Digo, Cristo, Cristo Oye tú mi voz Salvador, tu gracia A ver Oye mi clamor Cristo, Cristo, Cristo Oye tú mi voz Salvador, tu gracia Dame Ahora respira Oye tú mi voz Y a su nombre Y a su nombre Y es con mucho cariño Y es con mucho cariño A tu Jesús Amén Palma para el Rey de Reyes Que el Señor nos lo bendiga Tiempo con nuestro hermano Que coordina La mesa sagrada del Señor Gracias por este santo privilegio Y continuamos al momento Gloria a Jesús ¡Gracias! Rústamos